¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! Ni te pregunto cómo te fue, compadre. ¿Por qué las mujeres eran tan... Volvió con el miserable ese. Sí, enamorada de él. Solo así me explico que lo haya perdonado después de la perrada que le hizo. ¿Quieres que te cuente un chiste? No estoy de humor para chistes Es que es uno buenísimo Y de la vida real Se trata de Kevin A que no sabes de quién está enamorado Es que no te imaginas quién es la mujer mayor de Kevin Compadre, no quiero saber nada de mujeres Ya no estoy de humor Las mujeres solo te gustan cuando te necesitan Pero después todo sigue igual Son unas convenidas ¿No te da curiosidad, brother? Compadre, me voy a dormir ya Más bien despiértame el próximo verano Ya habla de una vez ¿De quién está enamorado el pollo gordo? No me lo vas a creer La mujer mayor de la que hablaba Kevin es Nada menos que ¡Claro! No puede ser, compadre ¿Te imaginas enamorado de mi cuñadita, pobre? ¡Pero qué pedazo de perdedor! ¡Qué alucinante! ¡Qué alucinante! Señora Charo Señora Charo Usted es la mujer más hermosa del mundo ¡Oh, Kevin! ¡Oh! ¡Me siento tan halagada! Tú eres un chico tan lindo y de tan buen corazón Que siempre saca la basura y la pone en su lugar Pero ahora estoy preparando la comida Estoy barriendo todo el distrito Y estoy levantando un guaguaguasi Porque las mujeres lo podemos todo, Kevin Señora Charo, señora Charo Yo la amo ¡Oh, Kevin! ¡Oh! Tú eres mi pollito gordito ¡Oh! Tengo el corazón contento ¡Oh, Kevin! Lleno de alegría ¡Oh! ¡Oh, Kevin! Tengo el pollito gordito Tengo el corazón contento ¡Se me cae! ¡Qué buena gente el señor Pepe! No solo me da buenos consejos Sino que me va a guardar el secreto de mi amor platónico ¿Por qué esa alguien se enterara? ¡Ay, ay, Kevin! En el señor Pepe yo puedo confiar ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Quién llama a mi puerta? Soy yo, señora Charo Soy Kevin ¡Oh! 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 ¡Kevin! Pero qué chico tan lindo y de buen corazón ¿Le has traído flores a mi Grace? No, señora No son para Grace No me diga que ya te cansaste de arrastrarte como un triste perro sarnoso y maloliente Para que mi Grace solo se fije en chicos ricos Sí, señora Ahora solo tengo ojos para usted ¡Oh, Kevin! ¡Él es mi pollo gordo! ¡Ven a mis brazos! ¡Oh, señora Charo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios mío! Yo tengo que venir a recoger la ropa como si fuera la sirvienta de esa cosa Lo que he llegado, por Dios ¿Qué está pasando aquí, ah? ¿Ah? No pasa nada, viejo No pasa nada No pasa nada ¿Qué haces con el pueblo de Joel? ¿El pueblo de Joel? ¡Ah! No me di cuenta Me equivoqué Ah, te equivocaste, claro Como son del mismo tamaño ¿Te has confundido? Sí, me he confundido Ya me lo saco, ya sí Está limpio Cada día está peor con los... Claro Señora, en otro lado Y yo tengo que estar recogiendo la ropa todavía Y encima El vestido El polvo Pero aquí falta un vestido Aquí está ¿Qué está pasando aquí?